Justo el momento de darle reconocimiento a todos estos deportistas, a la gente histórica, tanta gente que pasó por la comisión, por el club, que ha colaborado y ha puesto el esfuerzo para que esta institución se vea como se ve hoy. Bueno, ¿qué tiene que saber el socio de San Martín, el simpatizante, sobre estos festejos? Bueno, estamos todos invitados, o están todos invitados, como sabes, es el 25 de mayo, a las 9 de la noche va a haber una fiesta de gala, que la denominamos así, donde va a haber reconocimiento hacia todos los deportistas y alumnos de la escuela que tenemos aquí, va a haber un reconocimiento hacia personas que han sido parte, o han formado parte del club, tanto en la administración como en distintos deportes, va a actuar la banda, va a estar el coro municipal, y vamos a tener otros espectáculos sorpresas también, y bueno, va a haber para los chicos algunas actividades en el salón 2, con peloteros, para los más chiquititos, y en el patio vamos a tratar de contener a los adolescentes con un poco de un DJ y algunas otras sorpresas para los adolescentes también. Hay cosas que podamos estar toda la familia dentro de la institución y pasar una linda velada. Va a haber un servicio de buffet, la entrada va a ser libre y gratuita, y aquel que quiera consumir algo va a poder disponer de un buffet para poder hacerlo. Me imagino que habrá invitaciones especiales para gente que ya no vive en Marcos Juárez, que se ha ido de la ciudad, pero que han tenido una historia dentro del club, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ya se están mandando las invitaciones, y ojalá podamos contar con todos ellos. ¿Cómo está el club hoy, con 100 años? Porque como pasa en este país, las instituciones tienen los altibajos propios de la Argentina o de la provincia. ¿Cómo está hoy San Martín? Bien, por suerte hemos pasado los altibajos, o el bajón más grande, que hace ya una década que viene saliendo el club de esto, y hoy nos encuentra con 2.000 socios, con muchos chicos en distintas disciplinas, con una escuela en pleno funcionamiento, y da gusto venir a la mañana y ver chicos, venir a la tarde y ver chicos, y llegar el fin de semana y ver los padres acompañándose a sus hijos en la institución. Entonces eso es hermoso realmente. Bueno, el predio de la ruta es una de las cosas que más ha preocupado en estos últimos tiempos, pero se ha reactivado, ¿no? Ese predio, este verano hemos recuperado lo que es el uso de la pileta, que por las inclemencias que teníamos y los problemas de NAPA, ya se están en vías de solución, y lo mismo que el de Petri, el de Petri está muy lindo, nos falta que nos acompañen un poquito los resultados de este año, pero viene bien, ya empezamos a ganar, así que esperemos que sigan acompañándonos los resultados. Y no, está en general, está muy bien la institución, y tenemos chicos destacados en natación, en patín, en taekwondo, hay muchas disciplinas, se está trabajando muy bien en bochas, ahora se está empezando a recuperar lo que es las canchas de tenis, y vamos a ver hacia la disciplina de tenis, que estaba un poquito dejada de lado, porque al hacer el edificio de la escuela y al lado de las canchas se destruyeron bastante, y no se pudo estar trabajando sobre las mismas. Despacio vamos a ir recuperando, se está trabajando bien en básquet, en general en las distintas disciplinas se está trabajando muy bien.